Florentino Cruz Ramírez, y como integrante de la Comisión Militar-Lenadora, fundamentará y motivará el dictamen con proyecto de ley de ingresos para el municipio de Copara y Reyes para el ejercicio fiscal 2009. Compañeras, diputadas, compañeros diputados, a nombre de la Comisión Ordinaria de Hacienda y Conjuntamiento en lo dispuesto por el artículo 138, la acción 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en Vigor, procedo a fundamentar y motivar el dictamen con proyecto de ley de ingresos para el municipio de Copara y Reyes para el ejercicio fiscal 2009. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los municipios se encuentran facultados para elaborar y presentar a esta representación popular de iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal que corresponda. En la igual forma, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, en su artículo 62, acción 3, establece los requisitos para la presentación por parte de los ayuntamientos de la Ley de Ingresos de los municipios. En el presente caso, el camino del municipio de Copara, Guerrero, cumplió con los mismos en tiempo y forma, por lo que, satisfechos estos, la Comisión de Hacienda, al hacer uso de sus facultades, analizó la iniciativa de referencia de la cual se desprende que no incrementa el número de los impuestos, los cuales, por su naturaleza, es obligatorio cumplir. que la presente Ley de Ingresos presenta innovaciones en relación con el actual ordenamiento de la materia con el objeto de fortalecer la hacienda municipal y que el Gobierno del municipio esté en condiciones para atender y resolver sus problemas en materia económica, social, política y cultural, es decir, propiciar un desarrollo integral a nivel municipal y regional. Y, derivado de lo anterior, los integrantes de esta Comisión Ordinaria de Hacienda aprobamos, en todos y cada uno de sus términos, el presente dictamen con el proyecto de ley de ingresos del municipio de Copara, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2009, dado que se ajusta a la legalidad establecida en la materia y resulta congruente con los planteamientos y políticas plasmadas en el plan de desarrollo municipal vigente para el remedio municipio. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a esta plenaria su voto favorable al presente dictamen con proyecto de ley en virtud de que se dotará de un importante instrumento jurídico fiscal para el citado municipio. Gracias, diputado. Esta presidencia atenda a lo dispuesto en la paración tercera del artículo 538 de la ley orgánica del Pueblo Legislativo número 286, somete para su discusión en lo general el dictamen de Sao, a lo que se solicita a los ciudadanos, diputados y ciudadanas, diputadas, que deseen ascenso de la palabra, lo hagan de conocimiento de esta presidencia para elaborar la lista de votos. En virtud de que no hay votos inscritos, se somete a consideración de esta plenaria para su aprobación en lo general el dictamen con proyecto de ley de antecedentes. Esta presidencia informa a la asamblea y conjuntamente en el artículo 152 de la acción segunda, inciso D, de la ley orgánica del Pueblo Legislativo en vigor, la votación se va de manera nominal, iniciando por los diputados y ciudadanos a cabo del hecho de esta presidencia, por lo que le solicito que al votar menciones lo aprendido y el sentido de su voto que instruya a los diputados secretarios tomen la responsabilidad de la votación e informen los resultados de la misma. Gómez Paranta, Guadalupe, a favor. Gómez, a favor. Rutilio de Terro, a favor. Florentino Cruz, a favor. Gamos, a favor. Corrín, a favor. La Sierra Rocha, a favor. Jorge Salgado, a favor. Rubén Valencio, a favor. Francisco Torres, Mirata, a favor. Rayes Marcante, a favor. Doña Rosa García, a favor. Vicario, a favor. Guzmán Visayro, a favor. Florenta Hernández, a favor. Granda, a favor. Portega Moreno, a favor. Herrera, a favor. Azudillo, a favor. Catalina Duarte, a favor. Velázquez Aguirre, a favor. Albarrán, a favor. Tela Rosa, a favor. Álvarez, a favor. Lea Gutiérrez, a favor. Ocampo Arcos, a favor. Ocampo Zabaleta, a favor. Tarzón Bernal, a favor. Ocampo Zabaleta, a favor. Alvarado, a favor. López, a favor. González Hernández, a favor. Moreno Arcos, a favor. García González, a favor. Luis Rodríguez, a favor. Jaime Jómez, a favor. Armando Chavarriaco, a favor. Se aprueba con unanimidad de votos en lo general el dictamen con proyecto de ley de referencia. Aprobado en lo general, se somete para su discusión en los particulares dictámenes señalados.